Hoy vino a mi casa Federico Lezak. ¿Cómo andas Fede? Bien, bien, ¿cómo estás? Gracias por recibirme. Bueno Fede, ¿qué vamos a hacer acá en esta cabellera hoy? Está todo en tus manos, fíjate lo que podés hacer. Bajamos un poquito los costados. Dale, dale. ¿Eh? Si, si, algo tranqui. Primero preguntarte, primero, bueno, es muy difícil jugar en la Primera Nacional, o sea, preguntarte mucho más difícil jugar en la Primera B Nacional, ¿no? Es verdad, son categorías complicadas, la verdad que es distinto a lo que uno ve en fútbol de Primera generalmente, es una categoría de mucho roce, mucha fricción, donde la pelota por ahí viaja mucho por el aire, no hay mucho juego, aunque estos últimos años sí ha cambiado bastante y por ahí se ve un poco de más de juego también. Fede, ¿cuál es el equipo más picante que te tocó enfrentar en la B, en la B Nacional, el ascenso, ¿no? Sí, hay varios equipos. Hay muchos que con el club siempre nos pareció muy duro, nos costó muchísimo. Uno de ellos, Deportivo Armenio, que por ahí por la cancha, por el viaje, que a nosotros nos quedaba lejos. Estaba lejos. Sí, sí, cada vez que íbamos allá era complicado y un rival muy duro, muy duro para jugar. ¿Y vos sos de pegar? ¿Sos de pegar fuerte? ¿Tenés pinta de pegador nato? ¿Puede ser? No lo voy a decir yo, lo voy a decir los rivales, pero bueno, alguna que otra vez se me ha escapado. No tengo muchas expulsiones. ¿Te acordás de alguna que hayas pegado fuerte que decís a este pibe? Y fue, sí, sí, en un tiro libre, un tiro libre a favor encima. Un tiro libre a favor. Claro, iba a patear yo, me la tenían que mover, el que la mueve me la deja corta, la robó y cuando me la robó, claro, roja directa, no había chance, era una contra de ellos. Vos ya sabías que era roja. Ya me tiré a bajarlo porque sabía que se iba. Y siempre cuando te sacan roja uno va a protestar, ¿viste? Vos sabés que ya fue. Primero sabemos, ya sabés que no, pero vos vas y protestás igual. Por ahí una amarilla sabés que por ahí el árbitro se apuró en la primera, pero cuando es roja... Y después de tantos años los árbitros también te conocen, por ahí te permiten alguna que otra patadita, pero ya cuando te sacan roja, porque no, no te permiten más porque fue alevosa. Esta es una pregunta que me gustaría que haga, que se me ocurrió recién, digo, dentro de la jerga, el central, el defensor, el tema de las rojas, ¿lo cuentas como una victoria o como un fracaso? Digo, yo tengo 20 rojas, vos vas a tener... Y ya, ya, eso es un plan. Digo, ¿lo cuentan de ese lado o es? ¿Garremos? Y si hay, contando. O yo te lo hice yo de la pregunta. ¿No grabaste eso? Bueno, respondé, ya, dale. Claro, acá te me pide que te va a hacer una pregunta, no podemos hacer eso porque... Coludo, te la preguntaste re bien, yo soy muy bueno. Bueno, no, sí, somos como los goles de los delanteros prácticamente. Hay defensores que en su currículum tienen varias y generalmente por ahí a los técnicos de mayor edad, por ahí que ven esas cosas, les llama la atención cuando un defensor tiene esa cantidad de roja, ¿viste? Bueno, este va y pega y la recta. Este va al frente. Este va al frente. Pede, ¿te tocó enfrentar a alguna bestia del fútbol mundial? O es mucho mundial, ¿no? ¿Mundial de Berizor? Mundialmente. No, no, ¿te tocó enfrentar a algún...? No, no, de nombre mundial, así reconocido, no. No, así de equipo de primera. Me decís que jugaba con Zidane y me moría. Me tocó marcarlo a Zidane una vez, un día de la primavera, Juan Tolosa. Acá, en un amistoso. No, no, sí, varios delanteros que han pasado por primera división de nombre. Bueno, o en amistosos que hemos jugado contra equipos de primera. Últimamente hicimos contra Kirme, estaba Pavone. Pavone. Después varios delanteros que vienen a ser los últimos minutos en la categoría, entonces te toca enfrentar. Sí, sí, sí. ¿Y se nota? Se nota, se nota. No, que son distintos. ¿Tuviste alguna burrada fuerte? Burrada fuerte y algún gol en contra por querer rechazar, apresurado, llegar mal pisado al área en algún centro. ¿Pero lindo gol, por lo menos? Golazo. Golazo, lámplo, pling. Me dieron ganas de gritar. ¿Tuviste la oportunidad de conocerlo al Diego? No, no, no personalmente. Pero lo tuvimos cerca. Pero lo tuvimos cerca, tuvimos cerca. Me acuerdo también de chico, una vez que fui a la cancha de gimnasia, él era técnico de Mandillú. Y yo andaba por ahí abajo en la parte de vestuario y eso y lo tuve a unos metros. Sí. ¿Ya se sentía el Diego? No, se sentía la presencia. ¿Con 10 metros ya empezás? Sí, sí, algo impresionante. Y lo que generaba, lo que generaba alrededor, es el recuerdo más cercano que tengo. Me hubiese gustado, me hubiese encantado poder saludar o tener algún diálogo. Tenés que pedir tres deseos que acá se te van a cumplir. Que te lo va a cumplir el Diego, justamente. Acá lo tenemos al Diego, mirá. Te lo voy a mostrar. Qué grande. Qué fenómeno. Así que si querés pedir tres deseos, mirá que se cumplen, así que pensarlos bien. Podés pedir cualquiera, ¿eh? Sí, sí, sí. Podés ganar, pedir el kinisei, lo que vos quieras. No todo de fútbol. Sí, lo va a cumplir. No, no, obviamente. Pero bueno, bueno, mi primer deseo por ahí en lo personal y lo deportivo. Estamos haciendo los últimos pasos también en el fútbol. Por ahí terminar de la mejor manera, coronando algo importante con Villa San Carlos. Después por ahí, obviamente en lo familiar, la salud y la felicidad de la familia. Y como tercer deseo, algo más general. Por ahí, que no estamos pasando un buen momento, creo que como sociedad está complicada la cosa. Me gustaría que se pueda revertir un poco esa situación y la gente esté más tranquila. Grande, Fede. El final, la verdad que tuviste muy bien. Mirá, tocaron al Diego, ojo con la cabeza que está medio... Me va a meter un gol de cabeza el sábado. Gracias. ¿En serio? ¿Te vas a acordar de mí? Vas a decir, mirá, hijo de mí. Voy a volver entonces. Voy a volver. El primero es gratis, ya después cobro el logro. Sí, sí, sí. Bueno, Fede, primero agradecerte. Gracias por haber venido, por la molestia que tomaste en venir. Tengo unos regalos para vos. Qué grande. De los chicos de Baum. Mirá. Bueno, una remerita, que te la voy a mostrar así por arriba, que está muy buena. Tiene un oso, mirá. Impecable, impecable. ¿Sos el oso de Villa San Carlos? Bueno, una birrita, que seguramente no tomes vos. Después te digo cómo estaba. Y bueno, y un vinito para el domingo. Completito. Para compartir con la familia. Bueno, te agradezco los regalos y no vine con las manos vacías, así que te traje un presente yo también. Bueno. Ahí, Gonza, me la alcanzó. Una remera del club. Bueno, gracias, Fede. Bueno, con esto vamos a hacer un sorteo. Te agradezco un montón, Fede.